Paralelamente está la suba de la luz, que ya viene despertando quejas desde hace algunas semanas, con algunas particularidades, quejas en ciertas localidades que pagan la electricidad más cara que en otras, quejas sobre todo de usuarios de cooperativas que comparan lo que están pagando con respecto a lo que pagan los usuarios de PEC y dicen, nosotros pagamos mucho más. Un grupo de esos usuarios se manifestó hoy en la zona de Sierras Chicas, frente a la cooperativa de Agua de Oro. Esta cooperativa, esta comisión es nueva, la cooperativa, la comisión anterior, la comisión anterior, ¿cogió algo? No, a un socio, solo a la cooperativa le queda el 17% de lo que se recauda, es inviable, tienen 28, 30 empleados, vehículos, mantenimiento, ¿cómo va a mantener con un socio que paga 100.000 pesos? ¿Te quedan 17? Las cooperativas todas, no la de Agua de Oro, todas tienen gasto extraordinario porque hay gente del pueblo que vive de los trabajos, independientemente de que sean altos o no, pero hagamos una cosa. Y pidamos la transformación o que pase, digamos, a la EPEC, entonces el tema al menos de energía eléctrica, que es el problema que nos afecta a casi todos. Los números son muy simples, la cooperativa sí puede aguantar esos números, porque la gente va a seguir pagando, pero los comercios no van a poder aguantar los costos que estamos asumiendo. Lo que ustedes necesitan se hará como corresponde, seguiremos todos los pasos legales que correspondan para lograr ese cometido. Entonces los invito a que uno de ustedes forme una comisión o se sume a trabajar para hacer las gestiones que sean necesarias. Lo que yo les quiero decir, esta gente que está acá, está hace un mes, esto salió de la solidaridad de la gente, así como ustedes, Somos todos comerciantes, autoconvocados y algunos vecinos que estamos cansados de la intermediación que tenemos acá por medio de la cooperativa, que nos revende el servicio de EPEC, pero hasta un 300% más caro de lo que pagan pueblos vecinos. Entonces estamos solicitando básicamente el traslado de lo que nos cobra la cooperativa que directamente sea a cargo EPEC. Es todo lo que solicitamos. Y no nos dan ninguna respuesta, nos piden tiempo, mínimo seis meses, pero imagínate que ya hay negocios que el mes pasado cerraron, o sea, no hay negocios que ya la factura pasada no la pudieron abonar. Según nuestros cálculos, un 30, un 40% de los socios no pudo abonar. El asunto es que, tal como nosotros lo dijimos, venimos trabajando a los fines de ver en qué manera se pueden bajar los costos de la energía que hoy paga la cooperativa, los cuales son costos que le tenemos que trasladar a la gente. Y si eso no es viable, no es viable, bueno, haremos todos los procesos legales que correspondan para que de una manera ordenada venga EPEC a hacerse cargo del servicio. Discusiones de alto voltaje entre los vecinos y los dueños de las cooperativas porque hay una realidad. La gente no está pudiendo pagar las tarifas que fueron actualizadas al eliminarse los subsidios, subsidios que, recordemos, durante mucho tiempo mantuvo el kirchnerismo con tarifas pisadas. Bueno, lo cierto es que aquí en Córdoba, recuerdan ustedes que el gobernador de la provincia dijo que el máximo esfuerzo que podían hacer para ayudar a la gente era darles la posibilidad de que a través del Banco de Córdoba pagaran en tres cuotas para aquellos consumos residenciales altos y medios la tarifa. Ese era el único auxilio que se les podía dar. Y ahora llama la atención que en la cautiva, en el sudeste del departamento de Río Cuarto, la intendenta haya decidido quitar de la boleta el ítem de alumbrado público para ayudar a la gente. Esto es un convenio que hicieron con la cooperativa porque allí la cooperativa es la encargada del suministro de energía y por eso el municipio va a dejar de percibir un millón doscientos mil pesos. La explicación de la intendenta. A partir del mes de marzo hasta fines de año, por todo este dos mil veinticuatro, hemos sacado desde el impuesto de alumbrado público que cobraba el municipio en las boletas de la luz. ¿Qué porcentaje es de la boleta de luz que le llega al usuario? Un diez porcientos, era un diez porcientos, que va, o sea, depende del valor después del consumo de energía de cada usuario. Para nosotros esta medida es como una paliativa que hemos visto de poder aportar ese pequeño granito de arena porque nosotros somos una población pequeña en el caso por generar los comercios que también los que más se vieron afectados son comercios pequeños en donde solamente trabaja el grupo familiar y bueno, eso repercutió muchísimo el aumento. Entonces, como nosotros veníamos cobrando desde el municipio en la boleta de la luz lo que es el mantenimiento del alumbrado público, decidimos sacar ese porcentaje, no cobrarlo. Sí, por supuesto que eso para el municipio es un impacto porque es una recaudación que nosotros no la vamos a tener durante este año, pero bueno, también administrándonos veremos después de qué manera vamos también a sostener esos gastos. Por ejemplo, con el último mes, el mes anterior, más o menos fue un millón doscientos mil pesos que bueno, que ahora en este mes no va a recaudar el municipio. Es una decisión que hemos tomado que bueno, sabemos, sabemos que esto es un costo que el municipio tiene que absorber, pero también nosotros lo hemos tomado desde el punto de vista de ver de qué manera, de qué manera nosotros podíamos aportar algo a esta situación. Esto no es consecuencia ni de la cooperativa de luz, o sea, son los impuestos que, el aumento que se dio a nivel nacional, también la quita de subsidios, es decir, una suma de varias cosas que bueno, que llegó a estos aumentos de la luz. Vamos a hablar de Begrano porque finalmente llegó la confirmación que nadie quería saber, nadie quería leer la...